¿Cómo están los profesores? Tenemos 15 horas por delante. Yo me dedico a la consultoría y a la formación de marketing online. Tengo mi propia empresa que se dedica a ayudar a empresas como las vuestras a lograr sus objetivos en internet. Muchos estamos montando negocios en internet, una tienda online, un blog, una página corporativa y obviamente cuando montamos un negocio queremos que ese negocio sea rentable. Y el objetivo de este curso es dentro del sector farmacéutico y eso es lo bueno de este curso que es un curso muy personalizado a este sector. Vamos a hablar de, bueno, si montamos nuestro sitio web, nuestro proyecto en internet, ¿cómo logramos posicionarlo? De nada sirve tener una página bien montada si después no vienen visitas y nadie conoce nuestra página, nuestra farmacia en internet. Si nadie llega, pues obviamente nadie nos puede comprar. Entonces el objetivo de este curso es aprender qué es lo que hay que hacer para tener visibilidad en aquellos sitios o aquellos lugares donde más nos puede encontrar nuestro público objetivo, como son los buscadores y como son las redes sociales. Vale, dado que vamos a estar pues mucho tiempo juntos, tres días seguidos, vale, si me gustaría pues conocerlos un poquito más, ver, bueno, cada uno qué proyecto tienen, me gustaría, bueno, que cada uno se presentara brevemente, vale, y dijera, bueno, su nombre, de dónde viene, yo en una farmacia de Torrevieja, yo en una farmacia de Benidorm, vale, me gustaría saber de dónde vienen, qué negocio tienen y también me gustaría saber qué es lo que tienen montado, vale. Mira, mira, Javier, tengo una tienda online montada de productos farmacéuticos, no tengo la tienda online montada, tengo una página web normal de la farmacia y le tengo montado el Facebook y el Twitter, vale, me interesa saber qué es lo que tienen, vale, y un poquito también cuáles son sus expectativas de este curso. Entonces, con toda esa información, pues vamos moldeando el curso a vuestras necesidades, ¿no? La idea es que, bueno, que el curso cumpla vuestras expectativas y que también podamos sobre todo hablar de casos reales, de casos muy cercanos a vuestro sector, creo que va a ser la mejor manera de aprender. Vale, entonces, si les parece, comenzamos por aquí. Soy Ana Andrés y vengo de la farmacia de Escribá, de un pueblito, bueno, de la montaña de Alicante, de Díaz, y actualmente no tenemos nada, no tengo nada y... No tienen página en Facebook, no tienen... No, no tenemos un poquito con Instagram y quería empezar con Facebook y luego, pues, la página web. Vale, o sea, lo primero que me mandaste fue el Instagram. Sí. Ah, mira. La verdad es que no es toda la informática, es para verlo. Bueno. Empezamos por ahí, pero bueno. ¿Y tú eres farmacéutica o eres...? Vale. Es raro, porque normalmente, basado en otro curso y experiencia con otros clientes, lo que primero se monta a la gente es el Facebook, ¿no? Como que es lo más sencillo, lo más fácil, no lo más familiar. Después es que montan el Facebook, montan la página web, una página web sencilla, después montan la tienda online. Es el primer caso que lo primero que monta es el Instagram, no porque esté mal, me parece. Instagram es una red social, la vamos a ver que, bueno, que es la que más está creciendo ahora, ¿vale? Es muy visual, aunque dicen que es mucho para chavales jóvenes, ¿vale? Pero bueno, en el sector farmacéutico, algo podemos aprovechar allí, ¿no? También vamos a ver en Instagram, sobre todo nos vamos a centrar en Facebook, que es la más utilizada y es donde está vuestro público objetivo, pero también hablaremos un poco de Instagram. Vale, muy bien, muchas gracias. Por acá. Hola, yo soy Carmen, vengo de Castaña y nosotros tenemos la página web, el Facebook, el Twitter. Lo que pasa es que, pues, como la gestioné un poco yo, eso, quería conocer un poco más de Instagram. Vale, y también eres farmacéutica. Vale, muy bien. Por aquí, gracias. Bueno, yo soy Pepa, también farmacéutica, de lo de Villena. Yo lo que, bueno, me instalaron en el Facebook, en la página, y luego el Google Club. La gestiono yo, pero el Google Club me lo pusieron y junto con el trabajo. Lo gestiono, lo meto yo, hago de todo. Vale, ¿y en el Facebook también? ¿Vale bien? Un poco más fácil. El trabajo yo más que la gente me lo ve, pero bueno. Vale, y para quien... Entonces, a mi voz, 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 a mi voz. Claro. Que tengo un amigo personal. Bueno, nosotros, luego nos invito al otro. Claro. Y todos mis personales son farmacéuticas. Claro. Bueno, pero eso es un truco para... Vamos a ver, cuando veamos la clase de Facebook, veamos tácticas para conseguir fans. Y obviamente vamos a empezar por los amigos del administrador. Vale, como el sector farmacéutica, Al final, los productos farmacéuticos es algo que le va a todo el mundo. Esa cualquiera, prácticamente cualquiera puede ser cliente, pues no está de más tus amigos. Lo que pasa es que tú tenés muchos amigos farmacéuticos. Sí, no, pero... Pero también tendrás personas que van a la farmacia que perfectamente pueden ser cliente de tu farmacia. O sea, que esa táctica, además, como es gratuita y es fácil de hacer, es de las primeras que se hace para ir consiguiendo esa base mínima de fans. Vale, muy bien. Muchas gracias. Sí, por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Josefa, soy farmacéutica y la verdad es que no tengo instalada nada. He venido para ver si me enseño, porque espero en redes sociales. Vale, o sea, lo primero es... Bueno, si aquí veremos un poco al principio, si vale la pena meternos en internet, porque hay unos que todavía se lo están pensando y otros que ya están, ¿vale? Y bueno, queremos un poco las oportunidades y después, si estamos convencidos de probar internet como un canal más, pues cuáles son los pasos idóneos, ¿no? Crear la página web, crearse una ficha de Google local, que ya veremos también qué es eso, redes sociales, todo eso. Vale, muy bien. Gracias. Por aquí. Vale, están comenzando ahí, están dando los primeros pasos. Sí. Vale, tienda online no tienes todavía montada. Tienda online también. Sí. ¿Y qué tal la experiencia con la tienda online? Pues como estamos iniciando ahora, pues bien. Ya has vendido algo, poquito a poquito, se va notando ahí un poco de movimiento. Vale, va lento, pero se van logrando los objetivos. Vale, muy bien. Por aquí. Yo soy Ana, que trabaja en una farmacia aquí a Alicante, y nada, tenemos el Facebook solo. Pero sí que queremos saber si hacemos tienda online. Claro, una página web, tienda online. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y nosotros igual que, nada, nada. Nada, ni Facebook, ni Instagram, ni página web. ¿Se lo están pensando? Sí. Vale. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Yo soy Juan, de Inglaterra Colobar. Bueno, tenemos la página web, Facebook, Twitter, que prender a posicionar. Claro, muy bien. Tenemos la página web, pero la página web solita no nos va a traer las visitas. Hay que dar un empujoncito. Hay que meterle gasolina, y eso es lo que vamos a enseñar aquí. ¿Cuál es la gasolina que hay que meterle? Vale, mucho contenido. Vale, le vamos a enseñar la mejor manera. Muy bien. Por allá. Hola, soy Cristina, y soy Lidia Auxiliar. Vale, vengo de Alcoy, y ahora tenemos la página web. Tenemos Facebook, Instagram, y ahora esta semana abrimos Twitter. Lo hago todo yo, porque yo estoy a media jornada, y claro, me da tiempo a todo. También queremos ver a todo el blog, que es algo muy interesante, y la tienda online también nos gustaría ver. También hablaremos del blog, y el blog, hay que pensárselo bien, porque es de las cosas que da más trabajo, porque hay que crear mucho contenido, ¿no? Pues tener un blog para tenerlo vacío, mejor no tenerlo. Entonces, sí, hay que pensárselo bien. Ahora, como tú dices, es una plataforma que, si lo haces bien, te puede tener muchas visitas, ¿no? Sobre todo si publicas buenos consejos, porque en el sector farmacéutico mucha gente les puede llegar a su farmacia, no porque quiera comprar un producto, sino porque está buscando un consejo, un beneficio, de algún producto médico, algún tratamiento, y por ahí podemos conseguirlo. Vale, muy bien, ¿por allí? Hola, me llamo Elegi, y vengo desde San Mateo, que está en Alicante, y nosotros tenemos, estamos montando un e-commerce, tenemos Facebook, Google Plus, tenemos página web, y los blogs, y tal. Vamos a ver, lo tengo. Y el blog informático, y yo... ¿Tú no eres farmacéutico? Yo no. Mira, en estos cursos, el curso pasado, había solamente una chica de marketing, y decía, yo soy de marketing, le da un poco avergüenza, porque el resto era farmacéutico. Lo que es que en nuestro sector, ustedes los farmacéuticos, les gusta... hacer de todo, ¿no? O también son pequeñitos, y posiblemente no tenga presupuesto para contratar a alguien experto en marketing, que lleve todo, ¿no? Tal vez, negocios más grandes. Igual me ha pasado con los dentistas. Primero empieza uno a aprender a hacerlo, y después, cuando la cosa va creciendo, ya pueden delegar. Vale, muy bien. Rayi. Yo me llamo Cristina, y se va a encontrar con la ciudad de Alicante, y sí, abrimos páginas hace poco, con todas las redes sociales, con los blogs, las sociales, pero lo digo yo, pero lo mismo, yo me voy a formar y me empujo a ir. Dediqué unas horas allí. Para activizar un poco también, claro, yo creo que... Vale. Eso es muy importante. Una de las cosas que vamos a hablar en las redes sociales es que voy a enseñarles no solamente las tácticas, las mejores tácticas de resultados, sino también tácticas que sean muy productivas. O sea, tenemos que tratar de hacer las cosas bien, pero que nos lleven menos tiempo posible. Ya a veces las redes sociales nos consumen mucho tiempo, ¿vale? Yo les voy a dar pues algunas metodologías de trabajo, algunas herramientas que les van a facilitar a la hora de publicar contenidos, pues para programarlos automáticos, para buscar contenidos de calidad que compartir, ¿vale? Y además de que van a poder compartir contenidos buenos, que eso les va a ayudar a ustedes a conseguir comunidad y posteriormente a conseguir clientes, también les va a ayudar a ahorrar tiempo, porque como muchos de ustedes son farmacéuticos, tienen su trabajo normal, tienen que atender al público, tienen que pelearse allí con el contable, con los proveedores, pues nos pueden dedicarle muchas horas a esto y también veremos cómo con el menor tiempo posible podemos tener unas redes sociales pues al día actualizadas y eficientes. Bueno, o sea que eso también, vamos a hacer mucho énfasis allí, en cómo invertir el tiempo lo mejor posible. Yo me llamo Gara, soy de Perro, y digo, tenemos página web, tenemos Facebook, pero ahora empiezo a llevar el Facebook porque no se ha actualizado ni nada más de México. Claro, lo tenían, lo hemos creado, pero más nada, Pueblo Fantasma allí, ¿vale? Y ahora empezamos a movernos un poco, pero es un poco, es pasada en la semana, que hemos hecho todas las cosas. Vale, bueno, es un buen momento, que estás comenzando para pillar aquí todos los trucos, todas las metodologías y las puedes empezar a aplicar. Muy bien, vamos por allá. Hola, me llamo Mariano, soy Guadalajara, soy farmacéutica. Tenemos en la farmacia una página de Facebook, una página de Facebook, un e-commerce, que está montado y tendré alguna cosa. Muy bien. Sí, sobre todo que ya hablen de equipos y llenamientos. Muy bien. Y en el blog, tenemos que estar en el blog. Vale, muy bien, perfecto. ¿Por allá? Hola, yo soy Juan, tengo el este, tengo la marca allí, y no tenemos el programa. Nada, ni web, ni redes sociales. Se lo están pensando a ver si vale la pena invertir en... A ver, que van a ir a un punto. Vale. Muy bien, gracias. Vale, gracias. Gracias, señor. Nada, no sé si bien, no me lo venía, 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 no me lo venía. Yo te voy a contar, no me lo venía, no me lo venía, no me lo venía. Pero... Nada, era una farmacia en Tenia, y le hemos puesto a la página, Facebook y eso, pero es que el trabajo no nos da para lo que hemos intentado, porque tenemos, tengo dos hermanos más. Cada uno va haciendo algo, pero al final no nos da, no realmente. Y entonces no sabemos si realmente sale rentable, contratarán con un tema de ayer que te gestione todo, si te va a dar rentabilidad, o si con lo que hacemos va a dar el mismo punto que está dando, que realmente la web no es la web, que montamos y metimos en una web, que creemos que es interesante, pero nos está dando muy buena rentabilidad. Todavía no le están dando resultados. Sí, es una gran pregunta que uno se hace. Lo hago yo, lo subcontrato. Claro, lamentándonos mucho aquí, como el resto de publicidad, esto no son herramientas que nos garantizan el éxito. Yo aquí no les puedo decir, si montas, si haces una campaña de buscadores, vas a tener 40% de retorno. Si montas un Facebook, vas a vender tres veces más. Eso nadie lo puede garantizar, y el que lo haga se equivoca porque no existe. Si no, yo no estaría dando clases aquí, montaría una página y estaría millonario con Facebook. Entonces, hay gente que lo ha hecho, que ha probado y le va bien, pero también hay gente que lo ha probado y no le va tan bien. Lo bueno que se puede medir, es decir, las redes sociales, internet es otro canal más, es un canal que está funcionando muy bien, en nuestro sector está funcionando cada vez mejor, pero eso puede ser que para determinado negocio no funcione y funcione mejor otro tipo de cosas. Entonces, de todas maneras, lo de contratar a otras personas, lo hablaremos también un poco aquí, más o menos decirle los precios que puede cobrar un profesional, una agencia, un freelance, por llevar este tipo de cosas. Pero bueno, al final es probar, es decir, contratar a alguien me va a ir mejor, hasta que no lo contratas, y esa persona está por lo menos tres, seis meses trabajando en tu proyecto, porque también los resultados no se consiguen inmediatamente, esto va poco a poco, pues hasta que no pruebas a esa persona, no sabes si funciona o no. Lo que sí hay que saber es, pues qué exigirle a esa persona que vamos a contratar, qué objetivos le vamos a pedir, y saber valorar su trabajo también, porque bueno, también aquí en este sector hay bastante desconocimiento, y bueno, lamentándolo mucho, hay gente que también se aprovecha un poco, y también que ustedes se formen para saber qué exigirle a un proveedor o a alguien que los puede ayudar en esto, porque también esto va cambiando tan rápido, que es imposible que uno sea experto en todo y pueda llevar todo, pero bueno, uno puede llevar posiblemente el Facebook, pero otra red social, el YouTube lo puede llevar otra persona, o el SEO, el procedimiento de buscadores lo puede llevar algún profesional, también suele darse ese caso que es mixto allí. ¿Por allá? No, nosotros somos de Pimeo. Ah, son de Pimeo, vale. Disculpa. Vale, me queda última fila, ¿por allá? ¿Sí? Yo soy Bea, vengo hasta el supli, y nada, tenemos Facebook y ya está. Vale, muy bien. Página web no tiene, solamente Facebook, empezamos con el Facebook, vale. ¿Cómo sabemos si...? Si da el siguiente paso, hasta que Facebook no sea rentable, no damos el siguiente paso. Vale, muy bien. ¿Por allá? Hola, soy Alejandro Abilé, un pueblo de ciudad que estaba, mixto padre, y nada, todo lo único que tenemos es Facebook, y la idea es si la inversión de Facebook compensará unos rendimientos. Vale. ¿Y esa página que la tienes? ¿En español, en inglés, en ruso? ¿En los tres idiomas? Estamos solo en Facebook, pero está en alemán, en inglés y en español. O sea, que el otro día lo tienes más complicado, que tienes que tener varios idiomas ahí. Muy bien. Y por allá nos estamos presentando, diciendo nuestro nombre, de dónde venimos, si somos farmacéuticos, y qué tenemos montado el día de hoy. Si tenemos una página web, tenemos un Facebook. Yo me llamo la mía y la doctora de Vieja y es que es que ahora hay que ir con una plataforma online y luego te iré. Vale, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues nada, como pueden ver, somos un grupo, la mayoría de farmacéuticos, de varias partes de Alicante. Y bueno, tenemos gente que no tiene nada montado, que viene aquí un poco a ver si esto realmente vale la pena, si esto es viable, cuáles son los primeros pasos que hay que dar. Tenemos los que tienen solamente la página en Facebook. ¿Vale? Tenemos otros que además de tener la página en Facebook, lo tienen en otras redes sociales. ¿Vale? Pero pareciera que Facebook es como la primera red social donde comenzamos, ¿no? Donde probamos. Otros ya tienen página web. Y los más osados, pues, tienen un e-commerce, tienen una tienda online. ¿Vale? Pues nada, hablaremos de todos los casos. Es decir, hablaremos de los que tienen una página web normal de su farmacia, ¿no? Dónde estamos, cómo llegar, quiénes somos, ¿vale? Hablaremos de esa página pequeñita cómo mejorar su visibilidad, cómo posicionarla mejor, ¿vale? Para las búsquedas locales, más que todo, los que tienen una tienda online que en teoría venden para toda España, no solamente para su área de influencia, su ciudad, ¿vale? También veremos cómo hacerlas más visibles, que se posicionen mejor, ¿vale? Y los que tienen redes sociales, pues, cómo convertir esa red social en un buen instrumento para fidelizar, para que la gente también conozca la farmacia y que también lleguen visitas y posiblemente clientes, ¿vale? O sea, que tocaremos los cuatro, los cuatro, bueno, los cinco modelos. Gracias.